Bueno, pues aquí estoy para enseñar un poquito de la página esta, Learning ML, que está buscando datasets de imágenes, es decir, conjuntos de imágenes, para no tener siempre que buscar una, cinco, seis, sino que encontrar que hay librerías increíbles de imágenes para competiciones que hay de Machine Learning y aquí hay, yo que sé, 167 gigas de imágenes, este proyecto por supuesto, no lo vamos a realizar, pero he encontrado aquí uno de perrillo, Stanford Dogs Dataset, contiene 20.580 imágenes y 120 categorías de razas de perro, ¿vale? Entonces me estoy descargando el archivo y os voy a seleccionar para tener más fotos, ¿vale? Para que no sea tan limitado, ¿ok? Y así podéis elegir si queréis un perro, dos perros, tres perros o los que queráis, ¿vale? De hecho os voy a poner el enlace y todo, para que lo tengáis por si alguien quiere introducirse más, ¿vale? La categorización de razas de perros, ¿vale? Y lo que estoy haciendo en este vídeo todavía no, esto es una introducción, pero ver el archivo de perrillo y ver cómo es, ¿vale? Entonces voy a meter aquí en ml 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 aquí lo voy a poner se ha descargado ya sí lo voy a meter en la carpeta ml lo voy a descomprimir y os voy a seleccionar las cuantas fotos, ¿vale? a ver cómo está organizado a ver ve aquí está, por chihuahua, japanispaniel, maltestó, pekinés, shinsu, brengés en español, papilón beagle, bloodhound, blutín, claro, lo sencillo sería crear toda esta categoría, ¿vale? que hay 120 pero vamos a quedarnos con dos, ¿ok? uy, qué cosa más bonita a ver esto es que hay aquí el cinto y la madre de razas de perros y de pero yo voy a coger dos al azar más o menos y vamos a ver los chihuahuas, a ver los chihuahuas fíjateos que las imágenes son muy distintas son bastante distintas de cada perro, ¿ok? que es de cada raza de perros lo cual es mejor ¿vale? qué cosa más fea aquí hay una niña en fin vamos a ver cómo va esto yo quiero coger ¿por qué? ¿por qué? coger España con los coger los voy a coger ¿vale? voy a ver dónde pongo esto vamos a ver aquí hay una carpeta que sea perros aquí y voy a pegar la raza coger y hound a ver si viene hound poden kibizenko poden kibizenko ¿esto es un poden kibizenko? sí oh qué bonito bueno pone hound si estos poden kibizenko pero estos poden kibizenko estos son los perros vamos estos corren que se las pena pero a ver uy yo quiero buscar mi zafi worker house no esto no es esto mi zafi no no voy a buscar podenko en inglés podenko en inglés a ver cómo es porque si hound pero hound hound hmm ya ves un word reference que no hound hunting dog claro es que el ascano no se parece en nada a los podenko de aquí entonces vamos a coger otras razas ven a los podenko nuevo cgo soy si pongo aquí asterisco y asterisco no encuentran más a uno este no es casador de lobo tampoco es italiano bueno, tampoco es mi Zafi, pero bueno venga no, no es tampoco venga, vamos a coger este, si tú estás Worker House está bonito también para que veáis la cantidad de raza o de perra vale, que tenéis foto que no hace falta buscar la foto, aquí hay 153 fotos bueno, vamos a trabajar con esto, vale bueno, vamos a trabajar con esto y